Problemas de erección, ¿a qué se deben? También llamados disfunción eréctil, tienen una causa psicológica que es la ansiedad y el temor a fallar. El hombre se pone nervioso de tal manera que se va haciendo un círculo vicioso y el cerebro interfiere la respuesta eréctiva. Todo parte de un modelo de sexualidad equivocado. El hombre tiene un conflicto interno en que quiere satisfacer a la mujer, siente que si no tiene una erección, su masculinidad está en cuestión. Y como el modelo de sexualidad está muy centrado en la penetración, evidentemente no se puede llegar a esa práctica erótica. ¿Cuándo hay que pedir ayuda? Hay que pedir ayuda cuanto antes, en el sentido de que las dificultades de erección van generando un círculo vicioso de ansiedad. Cada vez un hombre enfrenta una relación sexual con más miedo y eso hace que la dificultad de erección se establezca de una forma mucho más fuerte. Todo hombre, a lo largo de su vida, va a tener algún episodio de fallo en su erección por motivos diversos. Por cansancio, por estrés, por quizás haber bebido un poco más de alcohol en esa ocasión. Y depende de cómo lo enfrente, se puede convertir en un problema o no. Las dificultades de erección suelen tener una causa en la ansiedad, un factor de tipo psicológico. Si un hombre puede, por ejemplo, masturbarse de forma individual sin ningún problema, eso podría ser una señal inequívoca de que no existe una causa física. Por lo común, yo diría en un 90% de los casos, no existe una etiología, una causa de tipo orgánico. Gracias.